No sé en qué momento nuestra relación Se fue desmoronando y todo es por costumbre Tomarte de la mano, hacerte una caricia ya no es de mi agrado Todo se ha vuelto frío y ya no me provocas esas sensaciones estando a tu lado Quizás fue la rutina que con este amor fue terminado y me siento acabado Yo solo te lastimo y te arrastro conmigo, no está funcionando No somos compatibles desde hace mucho tiempo que mi corazón dejó de amarte tanto Tú ya no eres la misma y nuestras diferencias todo lo han matado Lento fue terminando y aquella fantasía de estar siempre unido ya se ha terminado Mejor hablemos claro, ya no hay que hacernos daño y como dos amigos decirnos adiós Un pedacito de la rola y no somos compatibles